Si alguien quiere aprender a nadar, Cabubis está a 10 minutos de Jojutla, en la colonia Los Pilares. El profesor Saúl Burgos, su director, está en el 734110312. Pero platícanos tú de todas las ventajas de ir a Cabubis. Bueno, pues puede aprender a nadar, también puede conservar la buena salud al mismo tiempo y estar en forma. Puede ir a aprender a nadar con las estructuras experimentadas en el horario que más se adapte a sus necesidades y con colegiaturas accesibles. Y como bien lo dices, están ubicados en la colonia Los Pilares, a tan solo 10 minutos del centro de Jojutla. Puede comunicarse con Saúl Burgos al 734110312 y él le ayudará a elegir el mejor programa para usted. Y pues bueno, tú eres la prueba de que la natación da salud y bienestar. Y pues tú como egresada, digna egresada de Cabubis.